Y uno de los nombres propios del día es, sin duda, Guillermo Fariñas. No ha podido recoger en persona en Estrasburgo el premio Saharop a la libertad de conciencia. Una silla vacía con el galardón ha servido para denunciar su ausencia al negarle las autoridades cubanas viajar hasta la sede del Parlamento Europeo. El disidente cubano, premiado en la edición de este año, ha grabado un mensaje de voz que se ha escuchado en el pleno de la Cámara. Guillermo Fariñas ha pedido a la Unión Europea que no se deje engañar por los cantos de sirena de la Habana.